Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda a verterla a tus pies Para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda a verterla a tus pies Para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces Morir después Y sin embargo tus ojos azules, azul que tienen el cielo y el mar Es encerrado para mí sin ver que estoy aquí perdido En mi soledad Sombras nada más acariciando mis manos Sombras nada más en el temblor de mi voz Pude ser feliz y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu amor y mi amor Que breve fue tu presencia en mi asilo Que frías fueron tus manos, tu voz Como lucierna gallegón, tu luz disipó las sombras de mi rincón Y yo quedé con un duende temblando sin el azul de tus ojos de mar Que se han cerrado para mí sin ver que estoy aquí perdido En mi soledad Sombras nada más en el temblor de mi voz Sombras nada más acariciando mis manos Sombras nada más en el temblor de mi voz Pude ser feliz y estoy en vida muriendo Y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final Sombras nada más entre tu vida y mi vida Sombras nada más entre tu amor y mi amor Sombras nada más en el temblor de mi voz